El vivir cerca de ti ya resultó imposible Por tu manera de ser, preferí mejor ser libre No pudimos ya vivir felices como antes Pero en cambio yo te di lo que no tuviste antes Sigue tú por tu camino, como mejor te convenga Así es mejor pa' los dos, y hoy que venga lo que venga No pudimos ya vivir tan felices como antes Pero en cambio yo te di lo que no tuviste antes Sigue tú por tu camino, como mejor te convenga Así es mejor pa' los dos, y hoy que venga lo que venga ¡Gracias! ¡Gracias!